Los Marianos Rara como encendida Te haces bebiendo linda y fatal Me vibras y en el fragón del champán Lo canellas por no llorar Pero en la vida me encontraste Pues al mirarte yo no vi Llegar tus ojos en un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mi hija El alcohol nos ha embriagado Que me importa que sufrí Y nos salve en los rayos Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche te veremos Porque ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Recozando al delante de vida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevamente lloraremos Que grande ha sido nuestro amor Y si de cuando va Pida lo que quedo Thank you Aplausos Aplausos